Ahí está saliendo Aníbal Fernández en estos momentos, Rolando, ahora lo vamos a ver pasar por este lugar. Se sube esta camioneta blanca después de reunirse con el presidente Alberto Fernández, con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y con otros funcionarios del gobierno nacional. Habemos que comienza a salir esta camioneta, vamos a ver si quiere hacer algunas declaraciones. Según lo que pudo hablar con algunos medios dentro de la Casa Rosada, se lo pudo escuchar, decir que no hay crisis política y que, a ver, Aníbal, ahí está, baja el vidrio. Bien. Bueno, hay crisis política, Aníbal. No, no, yo no siento, no, puedo hablar, no hay, yo no siento si hay crisis política, sé que se perdió una elección y que cuando se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. Con lo cual ahí se agota la discusión. ¿Cuál es su análisis respecto de las elecciones, entonces? Hay que analizarlo, hay que pensar seriamente para encontrar el por qué, dónde fallamos nosotros, por qué los compañeros nuestros tomaron determinadas decisiones. Llama la atención, llama la atención de su presencia justo en este día tan importante con la renuncia de tantos funcionarios del gobierno. ¿Y por qué? Si yo siempre vengo. Hoy particularmente se consulta por qué vengo, y vengo porque vengo a hablar con el presidente. Si lo ofrecen ser funcionario. No, no hago esas conjeturas. ¿Y la renuncia también a disposición que pusieron otros ministros? ¿De eso se sabe algo? La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico, porque el presidente si eventualmente quisiera disponer de ese lugar no necesita de la renuncia, con lo cual es un gesto simbólico que para mí es saludable. ¿Hay una fractura en la relación entre Cristina y Alberto? Que yo sepa ninguna. ¿Se habla de una reunión ayer que terminó mal? Que yo sepa ninguna. Usted me pregunta y yo le contesto. Ninguna. ¿Qué dijo Alberto? ¿Cómo lo vio al presidente después de este día tan complicado? ¿Por qué? ¿Días en una autocrítica, días posteriores a las elecciones? Hay razones por las cuales uno tiene que dar explicaciones, claro que sí. ¿Tiene que haber un cambio en el gabinete para usted, Aníbal? Sí, yo, es un tema del presidente eso. ¿Pero qué dice? ¿Pero usted tiene mucha experiencia en lo que dice el gobierno? No, porque a sacar conjeturas y mucho menos sobre las decisiones del presidente. ¿Qué serían las prontas a tomar rápidamente? Hay que pensarlas seriamente, no sería serio que yo me ponga acá a revolear cosas. Tiene que pensarlas el gobierno, el presidente. ¿Me llamó la atención las formas de que haya funcionarios más cercanos a Cristina que presenten hoy su renuncia? Es saludable para mí. Me parece inteligente poner a disposición del presidente la renuncia. ¿Por qué es simbólico? ¿Por qué es un gesto? ¿Por qué otros ministros no lo hacen? Pero no lo sé, es un gesto. ¿Qué dijo en la reunión él? ¿Conmigo? No, en general. No, no, no sé, conmigo habló de determinados temas que yo no voy a comentar. Esos casos si él lo quiere comentar el presidente, Sara, ¿por qué? Yo no. Siempre se habló de usted. No debe hacerlo, no debe haber ningún ruido. Aníbal, siempre se habló de usted como la posibilidad de uno de los funcionarios que podría ingresar al gobierno de los dirigentes. El presidente es un amigo, yo voy a ayudarlo en todo lo que pueda. ¿Tiene relación usted con Cristina? Sí, claro, ¿cómo no voy a tener relación? ¿Ha hablado en estos últimos días después de las elecciones? No, no he hablado, no, no he hablado, pero ¿cómo no voy a tener relación? Nos hemos escrito, pero no he hablado. ¿Y qué le dice Cristina de todo lo que está pasando? Nada, ¿por qué tiene que darme cuentas a mí? No, pero por ahí comentarlo como dirigentes de la política, conocedores de la situación. No hay ninguna cosa... No, mucho menos, ¿por qué me tiene que contar a mí? No tiene razón de ser. Ok, como habían hablado. No, no me contó. Gracias, chicos. ¿En qué quedaron ahora Aníbal? Que volveré en algún día de eso. ¿Y los funcionarios? ¿Los funcionarios? No, no lo sé, no lo sé eso, eso es el tema de los funcionarios. Aguantá, aguantá. ¿Ya terminó la reunión? Estaba conmigo solo. ¿Y quién es el tuyo? Hay una crisis entonces, eso está confirmado. No, no, eso lo confirma usted. Para mí no hay una crisis, hay una elección que se perdió. Hay que evaluarla exactamente para saber las razones por las cuales se perdió y encontrar alternativas y poner razones sobre la mesa para solucionar ese tema. Eso es lo que digo. Gracias. Gracias, eh. Aníbal, lo puedo estar un seguido porque estoy en vivo con América. Mientras se va Aníbal Fernández, uno recuerda lo hábil declarante que era, quien fuera jefe de gabinete. Ahí, a ver. Rolando, te está escuchando Aníbal Fernández. Aníbal, Graña te habla, ¿cómo te va? No, no se escucha. ¿Me escuchás? Hola. Aníbal, ¿me escuchás? Graña te habla. Lo escucha, ahí está, ahí lo está escuchando. Hola, 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 ¿me escuchás? Acá está, acá está. Rolando, Graña te habla. Sí, sí, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Graña te habla, Aníbal, ¿cómo te va? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Bien, contáonos un poquito cómo ves lo que está pasando, qué ves que puede pasar. No, 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 es una reunión con el presidente, el presidente, me junté con el presidente a charlar de política, hablamos de política, yo no hablo de las cosas que hablo con el presidente, si él lo quiere hacer sabrá por qué, hemos charlado un rato largo, no le pedí nada, no me ofreció nada. Bueno, algún día volveré seguramente a seguir charlando con el presidente de estos temas. Está bien, pero hay una crisis que está por todos lados, está reunido masa con su gente. Bueno, yo no siento que sea así, está bien, pero me parece que las discusiones respecto después de una elección que se perdió son indispensables, hay que evaluar la razón por la cual sucedió. Bueno, hay que trabajarlo eso, ¿por qué tenerle miedo? ¿Vos ves que hay posibilidad de recomponer entonces? No tiene, no veo nada que esté roto ni que haya que recomponer, no lo siento de esa manera, así veo las cosas, yo no lo siento así. Aníbal, gracias por el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí viene, a ver, ¿cuál es mi interpretación de lo que pasó? Aníbal Fernández salió a decir justamente lo que nos quiso decir, no hay crisis, no hay crisis, o sea, alguien le dijo, salí y tranquilizá los ánimos. Y como Aníbal es uno de los hábiles declarantes de la política, salió a decir esto y a enfrentar a todos los canales de televisión a decir, no hay crisis, lo cual, después de lo que pasó, es difícil de sostener. Es difícil de creer. Ahora, sí coincide lo que acaba de decir Aníbal Fernández con lo que nos decían desde dentro de la reunión. Él no está acá, él está afuera y vino simplemente a verlo Alberto y a decirle, te brindo mi apoyo y respaldo, y eso fue lo que hizo, porque los tiempos coinciden. Fíjate que hace 20 minutos nos dicen, él no estaba en la reunión, o sea, se reunió muy poco con Alberto.